El principal riesgo de tener elevado el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que incrementan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables como nuestra edad o otro tipo de condicionantes, pero los antecedentes familiares, por ejemplo. Hay otros sobre los cuales sí podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Tivecol forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10, el extracto de cardomariano, así como la levadura de arroz rojo y también fitoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Tivecol forte de Mundo Natural, de venta en parafarmacias y tiendas especializadas en el 91 446 0000 o en parafarmaciamundonatural.es. Don Juan Jara, veníamos comentando las palabras de Pedro Sánchez Castejón, que dice que estemos tranquilos, que ya pilota él y que la democracia no corre peligro. Es curioso como este personaje, que es una analfa bestia integral, está proyectando lo que él está tramando o ha tramado incluso. Yo soy de la tesis de que ya lo tiene tramado, que lo tiene perfectamente claro, no sé si escrito en un documento, pero lo tiene tramado. Entonces, está proyectando todo lo que él tiene pensado y lo proyecta contra la oposición. Cuando él dice, si se hace una lectura en negativo de lo que dicen estas declaraciones que acabamos de escuchar, te das cuenta de que realmente es inaudito, es la primera vez, esto no ha pasado nunca. Lo que no ha pasado nunca es que desde la Moncloa, España está acostumbrada a que en su periferia, en muchas instituciones haya traidores, haya gente que traiciona los intereses generales del Estado, de la Nación y del pueblo español. Pero claro, cuando el traidor se asienta en el corazón del organigrama del Estado español, como es el caso, porque es que está haciendo todo lo posible para sobornar presuntamente, políticamente, a todos sus aliados para que le sigan apoyando este año, que va a ser de suplicio democrático para todo el pueblo español. Insisto, hayan votado lo que hayan votado, porque cuando hay un mal gobernante, no destroza solo a los contrarios, a los que no le han votado, destroza los cimientos de toda la sociedad que lo sufre. Y desgraciadamente tenemos un pésimo, el peor presidente del Gobierno que tenemos en estos 40 años de democracia. Y entonces está proyectando todo lo que él tiene tramado, tiene pensado para traicionar la voluntad del pueblo español, cifrada en la Constitución del 68, que es imperfecta, pero nos ha permitido vivir en paz, en prosperidad y con un alto grado de libertad, todas estas décadas. Y después, a mí me gustaría hacer dos comentarios que no por duros son menos oportunos. Estamos a un paso de un referéndum en Cataluña, a un paso. Esto no es posible, mi paisana, la doctora Montero, María Jesús Montero, ministra de Hacienda, a un paso. Cuando lo niega ella, sabes que estás a un paso de que haya un referéndum en Cataluña de autodeterminación. Llámenlo como lo quieran llamar. Y a dos pasos de que desde alguna instancia del poder se amenace de muerte a la oposición. Y ya saben ustedes de dónde me estoy colocando. En julio del 36. Estamos a esto. España no lo quiere ver. La gente no está en la calle. Pero si el pueblo español, con su rey a la cabeza, no da un paso, vamos a tener serios problemas en los próximos años y acabaremos calentándonos como hace 50 o 70 años con braseros de cisco. Porque vamos a la ruina. No solo la moral, no solo como nación. Vamos también a la ruina económica. Porque sin estabilidad política nos salimos de Europa, nos salimos de todo y nos vamos a la ruina económica. A pasar frío y hambre. Y ojalá me equivoque. No quiero ser un profeta nefasto, funesto. Pero parece que todo apunta a eso. Porque todos estos países que ya sufren personajillos como este que tenemos en España son pobres de solenidad. Pero no es porque sea peor el pueblo, no. Es peor el gobernante. Y se mantienen ahí a base de engañarnos. No nos dejemos engañar más. Don, ahora os doy la palabra a Carlos y Ana. Saludo en este punto don Lucio Muñoz. Está conectado ya. Lucio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, don Eurico. Encantado, como siempre, de participar en su programa. Y, como siempre, también les digo, un abrazo para todos. Pues te lo devolvemos de vuelta ahí. Y muy cordial, Lucio. Oye, además, este circo ha continuado esta mañana. Te hago la pregunta un poco que habíamos pactado para que me des tu opinión y desarrolles un poco. Ha continuado, digo, el circo esta mañana porque lo siguiente es la amenaza que, bueno, pues ha venido por boca, pues Félix Bolaños, María Jesús Montero, algunos diputados socialistas que han continuado esta mañana, digo, el circo aquelarre en los pasillos del Congreso de los Diputados, amenazas a los grupos, bueno, al Grupo Popular y también a Vox, porque Vox después se sumó a la iniciativa que retiren el recurso, hombre, que no se les ocupe, que por qué hacen eso, quién son ellos, estoy ironizando, que se entienden mal en televisión las ironías, quién son ellos para oponerse a la voluntad del sátrapa. Estamos alcanzando ya niveles nunca vistos, Lucio. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, evidentemente están intentando pues anular a la oposición, están intentando pues crear una dictadura, una dictadura comunista al estilo Podemita y evidentemente la oposición les sobra. Quieren, por supuesto, atacar y asaltar el Consejo General del Poder Judicial, lo pueden conseguir, ya veremos a ver el lunes en el Pleno del Consejo General del Poder Judicial si paran este golpe de Estado, pero si no lo paran, pues evidentemente acusarán a los vocales del Consejo General del Poder Judicial de fachas con togas, como ya les insultaron hace unas semanas y evidentemente pues les desprestigiarán al no dictar pues ninguna resolución que les favorezca a ellos. ¿Se está produciendo un golpe de Estado o mejor dicho, se está validando un golpe de Estado y si no paramos esta validación, pues terminaremos con una dictadura, con las instituciones pues evidentemente devastadas y por supuesto con la independencia de Cataluña porque el referéndum no es un hecho, pero ya se está avanzando, pues desarrollándose para que se produzca este referéndum que se producirá igual que se ha producido una pues anulación de la sedición y una rebaja de amalversación. Ya solo falta pues la tercera fase de esta validación que es la confirmación ya de la ruptura de España, que es el referéndum. Todo esto se producirá si el lunes el Consejo General del Poder Judicial no paraliza este avance, este avance tan grandioso que se está produciendo en estas últimas semanas. Don Eurico. Está claro. Te agradezco mucho, Lucio. Yo sé que habíamos además preparado otra cosa tú y yo, pero bueno, es que al final este debate no se está consumiendo porque es lógico y natural prácticamente la totalidad, la totalidad del programa. Por tanto, te pido disculpas, tú sabes por qué. No importa, tu opinión es valiosa y además coincide con la de buena parte de los integrantes de esta mesa. Muchísimas gracias, Lucio Muñoz y te envío un abrazo. Cuídate y hasta... Muchísimas gracias a todos. Feliz fin de semana para todos, don Eurico. Feliz fin de semana, Lucio. Don Carlos Paz, continuamos el hilo. Pues siendo tantos en la mesa y con las cuestiones publicitarias me he quedado un poco atrás. Decir que Ana, poniendo en solfa mis conocimientos políticos no con falta de sorna... No se me enfaden. No, 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 desde la tranquilidad, desde... El cariño, el cariño. Desde el cariño siempre que yo tengo a todo el mundo. Se han dicho barbaridades del tipo que confundir estado de excepción con estado de alarma ya ha quedado muy atrás en esta tertulia. Se ha hablado que con Franco había campos de concentración, se lanza ahí y se queda ahí. No, hubo después como después de toda guerra, como en la guerra de los Boers o en la guerra del Golfo. Después de toda guerra hay campos de concentración fuera de tramitado la cuestión de la guerra civil, no hubo campos de concentración. No, ¿dónde? Sí, hombre, están... Pues mira, en Extremadura, en Andalucía, en Castilla y León... No, no, no me las invento, están ahí. Oye, habla con los historiadores. Yo sin sorna le diría que no tiene usted ni idea de historia porque es una barbaridad histórica. Oye, están ahí. ¿Pero cómo que están ahí? ¿Dónde están? No hubo ningún campo de concentración más allá de fuera de la guerra civil. Pues es mentira, es absolutamente mentira. Y se lo dices a las familias donde sus familias han sido represaliadas. O sea, mentir. Y de Hernania deben estar. Bien, en cualquier caso, esta es la cuestión de lo que estamos hablando, que se está lanzando una luz de basura y de mentiras históricas que es la ley de memoria democrática para no poder hablar de estas cosas que conecta... Ah, bueno, está en su telestorio. A lo mejor en la clase que le he pegado yo a Felipe Sicilia me explican la ley de memoria democrática. ¿Por qué? Pero todo esto, ¿por qué? ¿Por qué se dicen esas barbaridades históricas? Porque la izquierda solo quiere que se diga lo que ella quiere oír. Porque hay una autoridad moral que nos quiere conectar la legalidad, si es que la hubo en algún momento de la Segunda República, con la legalidad de hoy. Y esto nos lleva a decir esos disparates... La legalidad de la Segunda República. Sí, ahora estoy hablando y como usted, o como demócrata, escúcheme el diálogo. Vamos a hablar, a confrontar. Sí, 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 sí. Yo como no, si de momento puedo interrumpir, pero usted no, que es demócrata. En cualquier caso, los demócratas son ese partido socialista golpe de Estado en 1934. O es esa izquierda que ha matado a cinco presidentes del gobierno. A cinco. Cosa que la derecha no ha hecho nunca. Pero esa altura moral, esa autoridad moral que os autorrogáis, que no la tenéis, pero que la cogéis vosotros porque os da la gana, os llama a hacer pensar que los golpes de Estado son los de la derecha. Y los habéis dado vosotros, la izquierda. Y habéis asesinado a cinco presidentes del gobierno. Y esta es la cuestión. Ya conecto con la pregunta de ahora, de las palabras de Sánchez Castejón. Bueno, pero si alguien cree, solo diré que si alguien crea a estas alturas de la película los vaticinios o las promesas del presidente del gobierno, que se lo haga mirar. Doña Ana Ruiz, los cinco presidentes a los que se refiere son don Juan Prín, don José Canalejas, don Eduardo Dato Iradier, que no solamente es una calle de Madrid, Felipe, también fue un presidente de 1921, 1921, me estoy dejando, ah, bueno, Canoas del Castillo, claro, y el almirante Luis Carrero Blanco del 73. Perdón, doña Ana Ruiz. Convulso del siglo XIX, con los movimientos anarquistas y el movimiento obrero. Pero no se me vayan ustedes. Venga, yo he hecho, nos hemos hecho un paseo de erudición histórica. Hoy aparece, bueno, ya, pero como hoy es el programa monográfico de Vox, pues bueno, voy a ver si puedo articular algo. No, no se lo digo por usted, pero bueno, ni por mí, ni por Juan Jara. Pero bueno, solo hay una persona de Vox. No me enrede, no me enrede el debate. ¿Usted no ha sido? que me digas que soy de Vox. Lo ha sido, lo ha sido, yo he sido fundador de Vox. Yo he sido vicepresidente nacional de Vox. Bueno, pues ya está, pues ya está. El señor Lucio, que acaba de entrar. Me echaron de allí porque no me quería. Aquí el único de Vox es Juan de Dios. Diga usted algo, Juan de Dios. entiendo que muchas pluralidades políticas en la mesa no hay. Y el señor que acaba de entrar, y Lucio, también lo es. Entonces, vamos a ver si contextualizamos un poquito. No, pero yo te lo agradezco, Ana. Aquí sí, porque me considero aludio por ser un miembro de esta mesa además de moderador, porque a mí en Vox, lo digo con respeto, estoy ya un poco de, en fin, es viernes por la noche, ya estamos un poco relajados y tal. Me tienen puesta pena a la vida algunas personas de Vox, cariñosamente y tal, porque piensan que critico mucho a Vox y no critico nada al Partido Popular. Me han llamado en público el pepero descamisado, pero o sea, que te agradezco, porque unas veces uno es azul, otras es verde, otras es medio pensionista. Sí, yo encantada y lo sabéis que fuera de estos platos, pues al final discutimos y nos tomamos. Que no llevemos esto a su bien nombre, vamos al lío. porque esto es la democracia, pues finalmente lo aumentó por una caña, pero echo de menos también al Partido Popular a veces en Tantulia. No, no, el Partido Popular para buena parte y además nos ven con cariño, por lo visto era yo. O sea, el señor Mínez Feijó ha dicho esta mañana que el Partido Socialista ha abandonado la Constitución Española. Se puede ser más grosero, pero no más claro. a ver si puedo. No, hombre, si puedes, lo que pasa es que, Ana, una cosita, tú sabes, tú sabes, porque eres una veterana de Vietnam en debates, que si haces alusiones personales te van a interrumpir inmediatamente. Me han hecho alusiones también y me he callado. Me las he ido anotando. Cógete los minutos que quieras. Entonces, igualmente, Juan, si lo ha dicho el señor Feijó, el señor Feijó para atender a la Constitución. No, atender la Constitución. Artículo 159. Vuelvo, Juan, artículo 159 de la Constitución, porque vosotros os arrogáis también la Constitución, pero, oye, hay artículos que me gustan y hay artículos que no. Cuando uno es demócrata y constitucionalista, pues se coge todos los artículos, desde el primero hasta el último. Artículo 150 de la Constitución. El Tribunal Constitucional compone de 12 miembros nombrados por el rey. De ellos, cuatro a propuesta del Congreso, por mayoría de tres quintos de sus miembros. Cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría, dos a propuestas del Gobierno y dos a propuestas del Consejo General del Poder Judicial. Consejo del Poder Judicial que está caducado durante hace cuatro años y que por dignidad democrática tenía que haber dicho oye, hasta luego, me voy, os ponéis de acuerdo, pero no puedo continuar aquí. Pero ahora que decida, y esto sí que es inedito, que ese mismo Consejo decida que la Cámara no puede hablar sobre cómo va a estar ese Consejo y si está caducado o no, inválida totalmente. Y esta es la primera vez en 40 años que desde el Poder Judicial dice al Legislativo si puede hablar o no puede hablar de un tema. Claro, porque la costumbre es la contraria. Esto raya, esto sí que es dictatorial o por lo menos democrático no suena. Se llama Independencia Judicial. Juan de Dios sin un jara. La independencia del Poder Legislativo para poder debatir libremente todos los temas referente a los referéndums cuando decía el señor Jara de esto va a acabar bien en el 36. De verdad, bajemos un poco el lenguaje, bajemos un poco el lenguaje porque aquí los dos referéndums que se han hecho en España, en Cataluña, han sido con el Partido Popular. Los dos. No, tres. Dos. ¿Tres? Lo ha dicho Montero. No, dos. Bueno, se habrá equivocado. Se habrá equivocado. Pero son dos. O te equivocas tú. Y no va a haber un referéndum en Cataluña. No lo va a haber. No lo va a haber. Os encantaría tenerlo. No va a haber una consulta. Una consulta. Ni consulta ni nada. Pero si dijo ella que iba a haber una consulta. Bueno, pues ella la ha tenido que rectificar. No lo va a haber. Pero los dos referéndums reales e ilegales y contrarios a la Constitución porque no lo permite se los hicieron contra el Partido Popular. Y creo que entonces no llegamos al 36. Y creo que esto entonces no llegamos a un enfrentamiento. Cuando los jueces... Un tema, se lo voy a poner fácil y te doy enseguida la palabra Juan de Dios y después Juan Jara. Es que no sé si está quedando claro. Miren, aquí Ana, yo creo que hablando de pluralidad me ha sacado todo el tema, lo siento. Me siento obligado. Aquí Ana más bien yo creo que es afín, que no pasa nada. Los tertulianos somos como los jueces. Tenemos nuestras afinidades y nuestras tal. Defiende más bien al Partido Socialista don Juan de Dios Dávila es de Vox, don Juan Jara, no sé si es... Es de España. De España somos todos. De España somos todos. Del PP... No, no, perdón. A mí no me vas a decir si soy de España o no. Vais a romperla. Entonces aquí de España... A mala leche... Ya sabía que era si soy de España o no. Vais a romper España o lo vais a intentar. A mala leche o por tontuna. Tú no das el carnet de España o por lo criminal. Y hay mucha gente en la Aima de España que no se va a dejar romper. Tú no das el carnet de España. Y don Carlos... Bueno, yo últimamente creo que era de un partido que no ha fundado Macarena Olona, pero me tenía puesta la vida porque como yo he dicho alguna vez que me llevo bien con ella y le he hecho alguna entrevista pues yo ya no era ni del PP, era olonista. Dentro de dos meses no sé qué demonios seré y usted no es de nada y además me parece muy bien porque es un tío libre independiente que se considera fuera del sistema y que viene aquí a defender en paz y en libertad lo que le dé la gana. Don Juan de Dios, Dávila. Bueno, yo creo que cuando los jueces le están diciendo que hay que seguir el procedimiento que está reglado, pues claro, cuando Pedro Sánchez quiere saltarse ese procedimiento y el juez o los jueces le dicen que lo tienen que seguir, siente que le están agrediendo y dice no, no, es que lo que le estoy recordando es lo que usted tiene que cumplir, como lo tiene que cumplir cualquiera. Que no quiere decir que no quiera cambiarlo, nosotros queremos cambiarlo, nosotros queremos cambiar artículos de la Constitución, clarísimamente, por ejemplo, yo creo, sinceramente, que desgraciadamente el poder judicial hoy en día no es independiente, entonces hay que conseguir que los partidos políticos, incluido Vox, que evidentemente es lo que siempre decimos, no tenemos que intervenir en el normalamiento de jueces, precisamente los jueces tienen que ser independientes para controlarnos, porque cuando uno tiene el poder absoluto o cuando uno tiene poder, es como el gas, tiende a expandirse, quiere tener el poder absoluto, entonces necesita ese equilibrio en la sociedad que garanticen que haya independencia, por lo tanto, no es ilegítimo querer cambiar artículos de la Constitución, lo que sí que es un golpe de Estado es no hacerlo conforme al procedimiento que hay, porque lo que garantiza es que entonces se da voz realmente a quien tiene la soberanía, ¿Cómo va a ser un golpe de Estado si están haciendo alusión al artículo 105 del 9 de la Constitución? Déjame, déjame, termina, termina Juan de Dios. Básicamente, mi conclusión es que desgraciadamente cuando los jueces dicen y recuerdan que hay que seguir la ley al gobierno, el gobierno se molesta y dice me quieran amordazar, no, lo que le estoy diciendo es que tiene que seguir la ley, lo mismo que yo tengo que seguir la ley y las leyes de circulación de tráfico no me puedo saltar los semáforos cuando a mí me dé la gana. Lo segundo, llegó gracias a una moción de censura por la corrupción y reduce las penas de malversación, menuda coherencia. Con un párrafo que introdujo un juez amigo y que luego decayó, por cierto. Efectivamente, y luego, en segundo lugar, que prometió que no iba a gobernar con Bildu, que no iba a tener a Pablo Iglesias dentro, es decir, llegó al poder a base de mentiras, es que eso no es legítimo, ¿Cómo que goberna con Bildu? Es legal, es legal, pero no es legítimo, eso no es legítimo. Un gobierno de coalición con Podemos. Que le dé la voz al pueblo español, que le vuelva a dar la voz al pueblo español, que convoque elecciones ya, que convoque elecciones ya, pues que convoque ya, que está en una situación tan grande. os parece que avanzar, seguimos en lo mismo, vamos a terminar con esto, porque además es que está, yo lo que lamento es no tener hoy cuatro horas de debate en vez de dos, porque lo estoy pasando muy bien, las cosas como son. Espero que vosotros también por avanzar un poco en el debate, quiero introducir en este punto las palabras de un brillante abogado madrileño llamado Félix Bolaños, que además es a la sazón, como diría un clásico don Carlos, ministro de la presidencia, que a mí me han sonado, me han sonado, pero yo estoy fuera ya de la realidad, me han sonado un poco amenaza, pero igual no, igual son ensoñaciones mías. Félix Bolaños. Quiero trasladar un mensaje muy claro al Partido Popular, quiero pedirle al Partido Popular que retire el recurso ante el Tribunal Constitucional que tiene presentado. El Partido Popular ha ido demasiado lejos, está tensionando las instituciones democráticas y está tensionando el Congreso, el Senado y el Tribunal Constitucional retorciendo la ley con un recurso que pretende que ocurra algo que no ha ocurrido en 44 años de democracia ni ocurre en ningún país democrático. del mundo y es que se pare una votación democrática de un Parlamento democrático. Es ir demasiado lejos, por eso le pido al Partido Popular que retire el recurso ante el Constitucional porque es impredecible ese recurso, no quiero ni pensar las consecuencias que tendría ese recurso para la democracia si al final ese recurso fuera estimado. No se puede permitir que haya nada que pueda parar una votación democrática en el Parlamento elegido por los españoles, por eso el Partido Popular ha ido demasiado lejos, ha ido demasiado lejos tensionando a las instituciones democráticas y ha ido demasiado lejos tensionando el Congreso, el Senado y al propio Tribunal Constitucional. Han de retirar el recurso y evitar que esto continúe adelante. Nadie puede parar el funcionamiento democrático de un Parlamento, nadie puede parar una votación de diputados y diputadas elegidos democráticamente por los españoles. Por tanto, reitero, le pido al Partido Popular que retire el recurso y que acabemos con este retorcimiento absoluto de la ley para intentar que ocurra algo que no pasa en ninguna democracia, que no ha pasado en más de 40 años de democracia en España y es que se pare una votación democrática. Oye, Juan, a mí esto me lo dice un tío en un bar y lo más suave que le digo es no sé si me gusta el tulito. Bueno, o sea, yo creo que como he comentado antes con Pedro Castillo Sánchez Cantejón, este señor se está proyectando, no ha pasado nunca, no ha pasado nunca que desde el gobierno legítimamente elegido por las cámaras españolas se esté dando un golpe de Estado y sobornando a la oposición que quiere romper España y lo dice a voces llenas, pues se esté en esta dinámica. Yo le voy a hacer a Ana una pregunta que me responderás luego, por favor. Sí, porque eres tan amable. Después de ti me tengo que ir a publicidad, un minuto. ¿Qué gobierno o bajo qué gobierno se ha aprobado que el Consejo General del Poder Judicial no pueda nombrar a nadie? Este gobierno. Cuando esté caducado, sí. Claro, cuando esté caducado. ¿Por qué? Esto no estaba regulado antes de ahora, ¿no? Porque no se renueva. Claro, porque no se renueva. ¿Y quién no lo renueva? ¿Y por qué hay tanto interés en renovarlo? al artículo 159? No funciona. Yo quiero ir al fondo de la cuestión, y es que hay mucho interés en volar la actual mayoría porque no es proclive a los planes de este gobierno de traidores que tenemos instaladas. artículo 159 de la Constitución. Y es así. Entonces, yo quiero saber por qué hay tanto interés en volar. Una matiz que es importante y es que el Tribunal Constitucional no es Poder Judicial. No. No lo es. No es Tribunal Judicial. No es Tribunal Judicial. Es un tribunal que está por encima de los tres poderes. Coño, Ana, no pertenece al Poder Judicial. No pertenece. No es Tribunal Judicial. No pertenece al Poder Judicial. No forma parte del Poder Judicial. No es Poder Judicial. Es un órgano de arbitrio y de interpretación de la Constitución. Quien para. No es Tribunal Judicial. Quien para. Es un órgano político. Clicificando al señor Bolaños, a este bandido que tenemos en la presidencia. No, 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 perdón, era Felipe Sicilia. Cuando dice que las togas, pero que togas, pero si ha sido el Tribunal Constitucional que son juristas de reconocido prestigio, es la única condición para formar parte de ese tribunal y a propuesta de los partidos democráticos, los que estamos en la sociedad española. Pero bueno, ¿qué pasa? Que es que no te dicen lo que tú quieres oír porque eres un dictador. Eres un dictador. Madre mía. Dictador. Pedro Castillo. Dictador. Madre mía. Se me ve la mano por una esquina de la pantalla, pero porque me tengo que ir a publicidad o aquí sí que me ponen precio a mi cabeza. Un minuto y volvemos enseguida. Nature House es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Nature House más cercano y online a través de naturehouse.es. Nature House. 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas. Un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Estás a solo unas horas de que para farmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. más de 25.000 productos de las principales marcas. Te esperamos. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en pleno corazón de la Costa del Sol que es ideal para relajarnos y para destensar un poco. nos podríamos ir a dar una vuelta ahora al Hotel Las Dunas. Estaría bien. Bueno, es un lugar mágico en pleno corazón de la Costa del Sol situado en primera línea de mar, un oasis de armonía y tranquilidad. Desconecten del estrés y la monotonía del día a día y disfruten de fines de semana de relax, falta nos hace. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso, elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y a la vida saludable. Descubran Hotel Las Dunas Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol. La elegancia eso sí que nunca lo perdemos pero la tensión la mantenemos. Ana, por alusiones y luego te doy a ti la palabra, Carlos. Nada, vuelvo otra vez a artículo 150 no en la Constitución. Es que debería el Partido Popular atender al artículo 159 y cuando Félix Bolaño se refería a que retirasen es que una vez que se pone la maquinaria del Estado en funcionamiento no sabemos dónde llega. ¿Dónde va a llegar? El tener este precedente de que se invalide no se deje votar en la Cámara Legislativa sobre cualquier tema es un precedente sobre la democracia y la libertad parlamentaria para cualquier debate que efectivamente eso raya en estados totalitarios en estados totalitarios efectivamente que no se pueda debatir en un país democrático en Cámara sobre cualquier tema. Eso es de países que a lo mejor te suenan a ti. A lo mejor te suena Hungría o Polonia pero eso pasa en esos países. Esos países pasan. Entonces volviendo por ejemplo hacia Hitler que ganó democráticamente no se puede debatir sobre cualquier cosa yo jamás permitiría que se batiese sobre el asesinato de los judíos como hacía Hitler jamás. la libertad de expresión y sobre una Cámara legislativa o sea pueden hablar y eso se llama democracia esto es un precedente muy muy grave que no pasa en España y en ningún otro país europeo salvo que lo que quieren es controlar que no estamos debatiendo opiniones que lo que quieren es controlar el poder judicial el único poder de verdad que me podéis debatir ya sois cuatro déjame terminar ser un poco carácter democrático entonces vuelvo o tres perdón tres para sois tres que se me ha ido de verdad perdóname Eurico perdóname Eurico bueno en cualquier caso vuelvo la libertad para poder debatir cualquier tema esa invasión al poder legislativo tiene un nombre tiene un nombre y no es muy democrático no es muy democrático y suena dictatorial salvo países como Polonia y Hungría en los cuales se cree y sobre el tribunal constitucional ya está dividido hay división entre por un lado funciona como si fuera un partido político el bloque progresista y el bloque conservador y ambos se equivocan porque tenían que haber dimitido al día siguiente al día siguiente porque ambos están caducados bueno un segundo porque no puedo hacer esperar más don Daniel Acalle muy buenas noches ¿cómo estás? muy buenas noches ¿qué tal? pues bueno bien hemos tenido noches más tranquilas las cosas como son pero me vas a permitir esta pequeña broma dentro de la amistad que mantenemos te voy a utilizar un poco casi como si fueras el hotel Las Dunas durante unos minutos para que nos des un oasis de paz y de tranquilidad porque tenemos la mesa no sé si te gusta la cocina a temperatura varón estamos a casi 200 grados está el clima político muy caldeado Daniel yo quería te he robado unos minutos y te agradezco a estas horas de la noche quería preguntarte sobre el dato de inflación que hemos conocido hoy leo titulares en prensa mira tengo por ejemplo una aquí la que más da 20 minutos punto es ¿no? dice España se consolida como el país de la unión con menos inflación porque estamos en un 6,7 mientras que en Alemania tú fíjate cómo orientan aquí estos figuras le envío un abrazo a Encarna que en fin la tengo a precio pero es que algunos titulares mientras Alemania se eleva un 11,3% cuéntame siempre cito me gusta citar a veces a este libro de Vargas Llosa la verdad de las mentiras porque claro esto es un poco parcial inflación hombre es parcial primero a ver es completamente ridículo porque claro la inflación es acumulativa entonces si tú en octubre en noviembre del año pasado tenías una inflación del 5 y pico por ciento y a eso le añades un 6 y pico por ciento la inflación en los dos últimos años es en ese periodo acumulada ¿vale? es superior a la de Alemania ¿no? para empezar es que a ver si yo engordo 5 kilos y al año siguiente engordo 4 no digo que ha adelgazado 4 kilos ¿verdad? bueno eso es lo primero lo segundo es que ese titular de inflación que publica España como el de Francia debemos decir está manipulado ¿por qué? porque en el cálculo de la electricidad por ejemplo ¿qué son los dos factores que han bajado en la inflación titular? fundamentalmente la electricidad y los hidrocarburos claro pero es que resulta que la electricidad está calculada con una tarifa la tarifa regulada que solamente afecta al 20% de los consumidores el 80% restante está pagando además de pagar mucho más en su tarifa está pagando el subterfugio del tope del gas que se le ha añadido a la tarifa entonces resulta o sorpresa que baja el término de electricidad pero la tarifa de todos nosotros y de todos vosotros que nos estáis viendo con los que tienen la tarifa regulada esa tarifa no ha bajado ¿de acuerdo? y luego está la parte de los hidrocarburos si el gobierno lo que hace es que está dando una subvención sobre el precio de los hidrocarburos en el que tú ves el precio del hidrocarburo en la gasolinera y después te dan una bonificación de 20 céntimos y en el IPC se calcula con la bonificación de 20 céntimos que además estás pagando en impuestos estás pagando en mayores impuestos resulta que o sorpresa la gasolina en España es más barata cuando la estamos pagando es decir esto es claramente un subterfugio y además de ser un subterfugio es un subterfugio extremadamente peligroso ¿por qué? porque las dos medidas tanto la del precio de la gasolina como la del subterfugio del tope del gas lo que han hecho ha sido que se dispare la demanda en España mientras en otros países está reducido ¿no? entonces pero no importa tampoco porque si lo miramos en la inflación subyacente que es excluyendo los factores más volátiles como son que son la energía y los alimentos resulta o sorpresa que España tiene la inflación subyacente muy por encima de los niveles de la media de la Unión Europea y además si miramos los mismos datos del INE no hay que romperse la cabeza el coste de la cesta de la compra ha subido un 15% mientras en la media de la Unión Europea ha subido menos de un 11% por lo tanto que dejen ya la propaganda que además es que cualquiera que nos esté viendo por Dios de mi vida cualquiera de los que nos está viendo cuando hacemos la compra el aceite Daniel por ejemplo tenemos como tenemos poco tiempo y no quiero liarte el aceite un 31% que es una auténtica salvajada si es que además es que es ridículo o sea el otro día un medio de propaganda nacional porque ya no se puede hablar de comunicación decía quinto mes consecutivo de bajada de los precios y ¿quién ha visto la bajada de los precios? claro como digo yo si engordas 5 kilos y luego engordas 4 no has adelgazado Daniel Lacalle te envío un abrazo y muchísimas gracias por centrarnos un poquito y bueno pues por proyectar una visión real de las cosas como son a nuestra audiencia y no de las cosas como nos la vende la mayor parte de los medios de comunicación cuídate Daniel un fuerte abrazo y muy buenas noches un abrazo fuerte me quedan pocos minutos y como estamos enredados en el 159 en si es poder judicial o no es poder judicial en la madre que parió a paneque os voy a provocar los últimos minutos aquí ya sí que voy a terminar de incendiar la mesa no soy yo no he sido yo en los últimos años le conservo aprecio y respeto por lo que supuso por lo menos en sus inicios en Cataluña y después también en España porque le tratamos bien cuando vamos le tratamos de manera habitual cuando cuando dio el salto político a Madrid Albert Rivera tuvo que irse de la política por la puerta de atrás Albert Rivera se le ha intentado en los últimos meses responsabilizar en ese veneno que son las redes sociales ese contenedor de estiércoli de basura que son las redes sociales como ya no recuerdo cuál era la percha concretamente hace unas semanas la culpa la tiene Albert Rivera porque si Albert Rivera pero desde el propio partido socialista si Albert Rivera hubiera accedido a gobernar con Pedro Sánchez hubieran sumado 180 escaños y Pedro Sánchez no hubiera tenido que echarse en manos de Pablo Iglesias de Podemos y no hubiera tenido que apoyarse parlamentariamente en Bildu que Bildu es ETA este debate lo doy por superado pues llevo 30 años debatiendo de si Batasuna es lo mismo que ETA o no es lo mismo que ETA el brazo político el brazo mediático hombre por Dios vamos a evolucionar un poco ETA apoyarse en ETA y en los golpistas catalanes porque dieron un golpe de Estado el 1 de octubre de 2017 Esquerra Republicana la culpa la tenía Albert Rivera Albert Rivera esta tarde que no le iba yo a traer a colación este debate pero descubro oh sorpresa que es trending topic en este caso para bien durante unas horas ahora no sé si lo seguirá siendo porque alguien y esto se ha amplificado mucho se ha viralizado que se dice ahora pues ha tenido el buen acuerdo y Nesarrimadas ha hecho una referencia por cierto a ello esta mañana en la sesión parlamentaria de recordar lo que dijo Albert Rivera de la banda hace tres años y me parece a mi bien traerlo aquí a colación Albert Rivera vamos a hablar de su plan vamos a hablar del plan Sánchez y vamos a descifrar y explicarle a los españoles que es el plan Sánchez miren el plan Sánchez es un plan por el cual el señor Sánchez se quiere perpetuar en el poder controlando la tele pública las encuestas criminalizando a los constitucionalistas y lavándole las imágenes a sus socios eso es el plan Sánchez ¿cómo está haciendo este plan el señor Sánchez? muy sencillo se trata de criminalizar a todo el que no tenga el carnet del PSOE se trata de estigmatizar a todos los constitucionalistas que hemos defendido la libertad la igualdad y la constitución durante muchos años y lavarle la imagen a Otegi en la televisión pública y pactar con los separatistas la diputación de Barcelona y quitarle el gobierno a Ciudadanos y a OPN en Navarra para pactarlo con Bildu con los nacionalistas ese es el plan y la pregunta es ¿y con quién piensa llevar a cabo este plan? el plan Sánchez pues con su banda menuda banda con Otegi brindando con los nacionalistas en Navarra con los de MES en Baleares con los nacionalistas en la Comunidad Valenciana con Podemos llevando la economía de España esos son sus socios de la banda tiene un plan y tiene una banda por tanto es mucho más importante votar hoy en contra de ese plan que votar incluso de un gobierno Sánchez porque ese plan es un plan para una década le hemos pillado señor Sánchez usted cuando llegó a la moción de censura no lo hizo por la corrupción ¿sabe por qué no lo hizo por la corrupción? porque le voy a hacer una pregunta ahora que si me la contesta me callo si usted dice que el problema de la moción de censura fue un caso de corrupción del Partido Popular ¿usted va a dimitir si hay condena por los ERE al Partido Socialista? ¿sí o no? ¿va a dimitir? ¿sí o no? entén por eso hay que oponerse al plan Sánchez por cierto homenajes a terroristas porque yo no quiero homenajes ni a Franco ni a Maduro ni a Etarras y en este país se hacen homenajes a Etarras porque ustedes lo permiten porque no hacen nada porque sus socios del PNV en el País Vasco no, no a ustedes no, qué vergüenza da ver esos homenajes señor Sánchez porque señor Sánchez el lado correcto de la historia en este momento no es estar con Bildu ni con Puigdemont ni con Torra es estar con la Constitución y con la democracia muchas gracias Don Carlos Paz le ha tocado primero porque le debo minutos desde hace un rato y segundo porque de todos los que estamos en esta mesa usted sí que es el único que no le va a confundir nadie con el chaleco de ningún partido político les tiene el mismo precio a todos es decir, ninguno joder, el tío lo clavó hombre, no era muy difícil pero lo clavó estas declaraciones son de julio del 2019 y lo ha clavado vaya por delante porque me da absolutamente igual todos los partidos por supuesto que Albert Rivera fue un hombre y en su tenía razón Podemos cuando le describió como el hombre del IBEX 35 es lo que era fue un partido político creado ad hoc y luego los que vinieron desde Francia nos vinieron a poner a algunos candidatos ¿verdad? se refiere a Manuel Valls sí Manuel Valls porque efectivamente era el partido creado para contentar a una serie de gente y para tapar una serie de problemas una vez que no sirvieron para nada hoy están al borde de la extinción hay una cuestión que muchos yo creo que todos los de la mesa de ese lenguaje cuando se tergiversa intencionadamente porque el lenguaje crea la realidad y no es la realidad la que crea el lenguaje pero esta es harina de otro costal cuando se habla de constitucionalistas yo me niego a entrar en el juego de constitucionalistas y no constitucionalistas por una cuestión todos los partidos que están en el parlamento son constitucionalistas per se la constitución permite Bildu es tan constitucionalista como el partido popular siento decirlo porque la constitución permite la existencia de Bildu lo que pasa es que conviene utilizar este tipo de lenguajes quizá el más constitucionalista sea precisamente los independentistas que se apoyen en la constitución puesto que les permiten para romper la constitución efectivamente porque ya nos meteríamos y con el tiempo que queda no me voy a entrar al gran problema de que en España se permite ser independentista organizarte como un partido actuar como tal cuando esto está prohibido en todos los países de nuestro entorno que nos gusta mucho decir en todos nuestros vecinos porque hablar de Francia del independentismo o que hablar de Alemania del independentismo con unas condenas severísimas pero la constitución permite que existan que hablen que se organizen que se prodiguen y eso lo hace la constitución por lo tanto son tan constitucionalistas como el resto Ana que me sabe mal como dicen mis queridas amigas de Barcelona quiero darte todos los minutos que necesites sobre todo efectivamente mira estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir que lo permite sabía que digo va a estar de acuerdo con Carlos Paz porque así expresado claro claro y estaba buscando estoy de acuerdo hasta yo fíjense sí sí porque hasta el propio tribunal constitucional del que hablamos hoy tiene una sentencia en la cual habla que efectivamente España no es una democracia militante quiere decir que al no ser una democracia militante avala a todos los partidos instrumentalizados que se pueden presentar a las elecciones aunque vayan esos preceptos contra la constitución eso no se da en ningún lugar no se da no sí se da hay otros países que sí sí que los hay hay países en los que efectivamente que quieras destruir las estructuras del estado aunque tú no 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 en la libertad Estados Unidos con independiente lo mismo sí sí es democracia militante no te digo la primera enmienda en Estados Unidos permite un partido a ver la primera enmienda en el acto en ese acto de libertad de expresión como organizarte como partido presentarte para otra vez si me dejas terminar no es que no es verdad esto está en verdad como los campos de concentración de los años 60 si me dejas terminar Carlos de verdad porque volvemos otra vez a que es primera enmienda yo no lo soy vaya por delante bueno vale pues me parece estupendo España no es de sentencia de nuestro propio tribunal constitucional no es una democracia militante esto implica que incluso permite que partidos con que vayan contra la constitución puedan concurrir a las elecciones vamos a ver en Alemania los partidos que atenten contra las estructuras del estado están prohibidas Alemania si es una democracia militante y lo recoge su constitución yo estoy diciendo lo que tenemos estoy diciendo derecho comparado España no es y sentencia del tribunal constitucional coge y te lo buscas te aprendes tiene ley fundamental es lo mismo pero no es lo mismo Alemania si es una democracia militante los partidos nazis están prohibidos por ejemplo el partido que defiende al nacionalsocialismo está prohibido Alemania es una democracia militante entonces todos aquellos que vayan en contra de de la propia concepción del estado efectivamente no pueden son ilegales ilegales pero vuelta partidos independentistas en todos los países están claro que están bueno entonces somos partidarios o no que no me queda claro no es que sean partidarios o no es que nuestra constitución permite que haya partidos de independentistas claro que lo permite nuestra constitución y luego volviendo al pero os leéis la sentencia del Tribunal Constitucional igualmente Bildu cada vez que sale el Partido Socialista solo tiene un socio que es Podemos el resto y como tú bien decías todos son partidos y depende de la voluntad del voto de los españoles que hay que hacer pedagogía y Bildu nos guste o no nos guste y no es cuestión de defenderlo es una coalición de varios partidos en los que está Esquerra ay se me ha ido el nombre Eusko Alcartasuna Eusko Alcartasuna ha perdido muchos miembros asesinados por ETA ha tenido un Eslendakari de hecho un Eslendakari fue el fundador de Eusko Alcartasuna no estoy hablando de Sortu estoy hablando de Bildu no no pero es que Sortu forma parte de Bildu sabes quien es el presidente actual el último jefe de la banda terrorista ETA ya pero es que no estoy hablando de Sortu estoy hablando de Bildu actualizado y Bildu es una coalición de partidos en la cual también hay miembros que han perdido es una coalición de partidos 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 donde los primeros puestos las primeras posiciones en los municipios son los de ETA que vemos que sea una coalición de partidos o que sea un partido y Alianza Popular está formada por otros herederos pero en cualquier caso no son los herederos es ETA yo hablo de herederos ya pero es que os encanta hablar de ETA cuando ETA hace más de 10 años que ha desaparecido el presidente actual de SORTU es el último el último jefe de la banda terrorista ETA ¿existe ETA? no pero es que necesitáis hablar porque no tenéis otro argumento y es muy triste yo no quiero porque como me critican por ser un mal moderador o sea por opinar y tal Juan de Dios Dávila yo te invito ETA existe o no existe si existe ¿por qué no mata? ¿por qué no mata? vamos a recordarlo por encima vez ETA es un proyecto político ese proyecto político tenía ese proyecto político que sí se reúnen se reúnen ahora es un proyecto político dejate ahora Juan de Dios ese proyecto político tenía una banda terrorista ETA tenía unas organizaciones que existen económicas tenían unas asociaciones culturales que siguen existiendo tenían un partido político que se ha ido transformando tenían un periódico tenían una revista tenían un periódico es un sindicato es un proyecto político entonces lo que hace es una transforma es como los transforma es una banda armada terrorista se adaptan adaptan la táctica pasado mañana pasado mañana te digo si Pedro Sánchez que es el que mantiene a la banda terrorista ETA a través de SORTU que tiene sentencia en firme del Supremo como parte de la estrategia de ETA que no es Pedro Sánchez si cae Pedro Sánchez del gobierno de Pedro Sánchez si cae ETA te aseguro yo que desgraciadamente ETA volverá a matar ya vas a ver lo mantiene el Tribunal Constitucional la ley de partidos que no sois demócratas no sois demócratas porque ni hacéis caso al Tribunal Constitucional ni hacéis caso a la ley de partidos queréis legalizar cosas es que tú crees en una religión tú crees en una religión que ha llamado demócratas yo creo en la humanidad creo en la dignidad de la persona creo en el sentido común creo que un asesino no puede gobernar a la gente justa creo que un ladrón no puede estar en el gobierno creo que el que comete un crimen no puede quedar impune Carlos Paz haga usted como Alejandro como Alejandro Magno con el nudo gordiano que le veo retenido yo soy muy directo muy conciso aunque nos hables como en Barrio Sésamo lo entendemos normalmente no hace falta que nos vayas parando y hablando así lo entendemos perfectamente gracias a mí me colminas a que estudien no sé el qué yo te colmino a que aprendas un poco a distinguir entre ley fundamental y constitución no es en absoluto lo mismo no tiene nada que ver nada es muy diferente te estoy diciendo no te voy a poner en el brete de decirte cuál es la diferencia no te estoy diciendo que un país es una constitución ahora es mi turno Carlos Paz yo no soy demócrata Carlos Paz venga venga Carlos coja minutos ETA es un proyecto político claro que era un proyecto político y tenía una banda no vamos a explicar el organigrama de ETA tenía una banda terrorista ¿por qué no mata? ¿por qué ha conseguido los fines políticos? coño habrá que explicarlo claramente que no dispare ETA y que no asesine gente miserablemente y en una dictadura también no estoy hablando y que no mate no lo que pasa es que os molesta porque ETA ha sido amigo compañero de viaje de muchos amigos de aquí presentes hay un partido político que antes estaba en una dictadura y ahora no bien entonces como ETA no pone bombas en las casas cuartel como ETA no mata niños como ETA no vuela no vuela y percores nos creemos que ETA no existe no existe bueno ETA es un proyecto que sí coño existe que no existe es un proyecto político que ha dejado de matar porque ha conseguido sus fines políticos entre otras cosas porque la izquierda la ayudáis don Juan Jara abrócheme usted el debate porque estoy fuera de tiempo me quedaría dos horas más ¿dónde está mi cámara? que es que tengo yo ganas ¿dónde está mi cámara? ¿dónde está mi cámara? es que es Navidad es que es Navidad y a pesar del apasionamiento y a pesar de la cantidad de problemas que tenemos voy a hacer como los entrevistadores malos de antes déjenos usted un mensaje no o como los no es una ilusión Ana perdóname no no como los politólogos iba a decir modernos de ahora los expertos en comunicación política que dicen vamos a terminar esta conversación con un mensaje en positivo déjeme un mensaje en positivo pues en positivo que la natividad de nuestro señor Jesucristo se acerca a todo a todo trapo que para cristianos no cristianos personas de fe católica o no incluso agnóstico es un momento de encuentro de paz que esperamos con mucho deseo el mensaje de su majestad el rey de España el día 24 por la noche el día de noche buena en ocho días como se despiste no le dejan darlo terminamos como empecé yo creo yo creo que sí y además creo que hará lo que tiene que hacer es decir que hará un buen mensaje de navidad para el conjunto del pueblo español que es lo que más le importa a su majestad en fin que tengan un buen fin de semana yo se lo deseo a fin a don Eurico a doña Ana a don Carlos a don Juan y por supuesto a todos ustedes feliz navidad no sé si nos veremos en unos días o no pero en todo caso vayan paladeándolo ya porque merece la pena bueno antes de despedir como se merecen a nuestros invitados he hecho lo que he podido he hecho lo que he podido les voy a recomendar una película esta os va a gustar a todos ya veréis por qué a Juan ya se lo he enseñado pero el resto La reina de Montana reparto Barbara Stanwyck y Ronald Reagan Jim Evans Anthony Caruso no conozco al resto pero Barbara Stanwyck y Ronald Reagan ¿de qué va esto? yo confieso desconocía la existencia de esta película Sierra Nevada Jones llega a Montana con su padre para tomar posesión de unas tierras que han pertenecido a su familia durante generaciones oye pues vamos yo la voy a ver luego en bucle cuando llegue a casa me están dando unas ganas de verla de la leche y además ahora en estos días se conviene relajarse sin embargo unos indios malos aliados con un grupo de blancos quieren apoderarse de ellas y en un enfrentamiento matran al padre de la chica y luego pasan un montón de cosas la reina de Montana Barbara Stanwyck y Ronald Reagan Ana Ruiz comunicadora política politóloga ya yo iba a decir feliz navidad feliz navidad a todos con una carga de les satines para mayor tranquilidad de todos yo lo que estoy es fastidio y por la alergia no es el les satines es un artista mítico lo que me he contado yo digo en general para bajar del suflet una carga de les satines y para que llegue un poco la tranquilidad de verdad el sosiego y sosiego sosiego paz y la calma sosiego don Carlos paz feliz navidad a todos y los que provocan la inestabilidad la crispación que dejen de pedir sosiego que no crispen y así no habrá crispación don Juan Jara que gracias amigo turrón de gijona y mantecado aquí el médico si usted prescríbanos algo pues un poquito de crítica interior y un poquito de paz interior y de meditación y de oración para el que sea creyente don Juan de Dios de Avila absolutamente yo soy creyente así que feliz navidad porque es cuando nace realmente la la esperanza y por supuesto el mantenerse firme en los principios en las convicciones en la defensa de la libertad no es crispar es sencillamente mantener la dignidad que lo vamos a hacer siempre gracias a todos por haber estado ahí el próximo día que nos veamos será ya lunes 19 y ya estaremos pues eso a tiro de piedra de la bendita navidad y del mensaje del rey cuídense y hasta el lunes de la libertad de la libertad Gracias por ver el video.